Música Buenas tardes República Dominicana, esto es LDF al día donde usted encontrará todas las informaciones del fútbol dominicano. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde usted enciende CDN Deportes si es que no ha visto los programas anteriores y usted entonces va a estar actualizado de todo lo que ocurre en el balompié acá en LDF al día, el programa oficial de la Liga Dominicana de Fútbol. Manuel Acevedo y yo, Mario Garte, estaremos con ustedes cada martes para llevarles todas las informaciones y sobre todo lo que ocurrió jornada tras jornada. Buenas tardes Manuel. ¿Qué tal chama? ¿Todo bien? Ay pero no sonó. ¿Qué suene? Bueno, si hubiesen dejado lo de esta mañana no podíamos hacerlo, eso era. ¿Qué era lo de esta mañana? Lo de esta mañana. Ya me perdí, me perdí. Ah bueno, pero Manule ya está perdida. Me lo recuerdo, me lo recuerdo después. Por la distancia. Ah, si no, no lo hubiésemos podido hacer, pero por Dios, no. Es que son ellos los que nos quieren separados. Estoy de acuerdo. Nuestra amistad es más fuerte que cualquiera. Te digo, es idea de Manules. Y Ricky, y Ricky Alcide dieron, no, 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 no. No, 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 pues cómo nos vas a separar tanto a esta gente. Si esta gente es la que hace el dúo dinámico aquí en CDN. Y saludos a todos, gracias por estar con nosotros. Gracias a toda la gente por los comentarios, en los partidos de la LDF nos hablaron de ese primer programa. Y yo desesperado por estar aquí con ustedes para compartir este segundo programa y compartir tantas cosas de la Liga Dominicana de Fútbol. Todo lo que ocurrió. Y bueno, mira, precisamente, muchas personas se nos acercaron, ¿verdad? A decirles, a decirnos, perdón, que les encantó el programa, que qué bueno que ya la LDF o el fútbol dominicano tiene un programa propio para entonces saber todo lo que ocurre. De una vez, entonces, vamos a ver qué fue lo que ocurrió en la jornada número 12. Y vamos entonces a ver cómo quedaron esos partidos de la jornada. Ahí estamos viendo el Atlético Fútbol Club, que cayó un gol por cero frente al Moca, mientras que San Cristóbal cayó. ¿Eso fue un juego de béisbol o de fútbol? Fútbol. Fútbol. 6 por cero frente al Atlético Pantoja, que ganó ese encuentro ahí en donde usted está viendo en sus pantallas, además, cada uno de los goleadores. Que, por cierto, más adelante vamos a ver la tabla de goleadores, que también usted la pudo o la puede encontrar a través de las redes sociales de la Liga Dominicana de Fútbol. Igualado, uno a uno, el partido entre Delfines del Este y la OIM. E, igual manera, el resultado entre el Cibao Fútbol Club y el Atlético Vega Real, que terminó 0 a 0. Pero imposible, pero te lo dije que iba a... En una semana más, o tres semanas más. Y mira, y partidazo, sobre todo ese Atlético Vega Real y Cibao en la Vega, el que cerró esa jornada 12 de la Liga Dominicana de Fútbol. Entonces, vamos a ver la tabla de clasificación de la LDF previo a la jornada 13, que ya de inmediato arranca esa jornada. Cibao, 24 puntos en el primer lugar, pero ojo, Cibao tiene tres partidos sin sumar, o bueno, sin sumar de tres. Una derrota, tres empates, aquí está Cibao en un momento de tranquilidad, por decirlo así. OIM, que se acercó a Cibao, 22 puntos, dos puntos detrás del equipo de Santiago. Moca, entonces, después del empate no puede sumar de tres tampoco, y se queda con 19 puntos ahí cerca de esos dos líderes. Entonces, la Vega sí escaló a ese cuarto lugar, manteniéndose en ese cuarto puesto, luego de la victoria de la jornada 11, empatando a cero con Cibao, 18 puntos en el cuarto lugar. Delfines, con 16 puntos, se queda en el quinto puesto. Atlántico, entonces, ya completa los seis, que hasta el momento están clasificados a fase de liguilla con 15 puntos. Pantoja, por diferencia de goles, se queda fuera de los seis, aunque 15 igual empatado en el sexto lugar con Atlántico. Y el séptimo mejor equipo, el último, con un solo punto y solo tres goles anotados, Atlético de San Cristóbal, está en el octavo lugar. ¿Sabes qué? En torno deportivo me llamó Renberto Reynoso de San Cristóbal y me dijo, eso no puede ser, no puede ser, el equipo tiene que poner más atención. Yo le pedí paciencia, paciencia con el proyecto nuevo de San Cristóbal. Menos mal que acabas de mencionar eso, porque tú, que estás en el terreno de juego, tú, que estás en cada una de las transmisiones, y no solamente en el EDF al día, sino en cada una de las transmisiones, narrando y comentando, y además haciendo grandes entrevistas. ¿Qué le falta a San Cristóbal para seguir sumando? No, el tema es trabajar el proyecto, sobre todo desde abajo, poniendo de ejemplo, y siempre pongo el ejemplo de Delfines, como hizo Delfines, empezar a trabajar en las bases, y en algún momento va a llegar que el equipo de primera va a empezar a ver los resultados. Tiene un proyecto bonito, tranquilo, lo que tienen que es trabajar con consistencia. Y los fanáticos esperaran que entonces eso pueda ocurrir con el equipo de San Cristóbal y sigan sumando. Luego de esta jornada número 12, obviamente, la Liga tiene que hacer el onceno ideal. Yo quería decirlo, en primicia, como la semana pasada, pero no puedo. No, ya no. Bueno, pero de una vez, entonces vamos a desglosar cómo quedó el once ideal de la jornada número 12, Manuel. Odalis Baez es el portero de la semana de esa jornada 12, y cubierto por el gran trabajo de Dairon Ceballos, el defensa central de la Vega en ese partidazo contra Cibao, al igual que el número 3, Julio Murillo, de Cibao Fútbol Club. Y entonces, Johan Melo, que anotó gol para evitarle la derrota al equipo universitario en el lateral, derecho y por izquierda, otra vez, otra vez. Carlitos Rosel, que estos dos, junto a Jaime Villalba, van como los fijos para el 12 general de la temporada. Watch Me Toussaint, ahí en la contención, y entonces el medio campo lo completa. Eduardo Montenegro de Moca, Leo Becerra, que anotó dos veces, de los seis, anotó los últimos dos, frente a San Cristóbal de Pantoja, y la delantera, Gustavo Ascona, Jessy Mena y Gerard Francetti. Ahí está el once ideal de la jornada 12 de la Liga Dominicana de Fútbol. Bueno, todos pueden ir al Instagram o a las redes sociales de la LDF para que vean entonces el once ideal de esta jornada 12. Comenten si les parece, aquellos que han visto, obviamente, los partidos y si están de acuerdo o no. Si faltó alguien, ¿verdad? Faltó alguien, ¿quién faltó? No, no, la gente que lo vota. Ah, bueno, si faltó alguien, usted dice, mira, pero no me gusta fulanito. No, mentira. Yo creo que cada uno de los que están ahí, dependiendo, obviamente, de lo que ocurra en cada una de las jornadas, se merece estar en el once ideal de la semana, lo que hace la LDF. Sí, porque es un trabajo de todos los jugadores, pero no pueden ser el 12. No se pueden colocar todos. No puede ser 24 jugadores en el once ideal, ¿verdad? Exactamente. Tienen que ser el once. Y ya el 12, el jugador 12, ya es LDF al día. De acuerdo. Ahí está. Y con eso, entonces, nos vamos a ir a nuestra primera pausa acá en LDF al día, pero usted no sea parte de sus televisores, porque vamos a venir con las acciones de lo que ocurrió en cada uno de estos partidos. Ya venimos. Retornamos acá en esa risa. Sí, feliz, feliz. ¿Está feliz? Feliz. Yo creo que el martes se ha convertido en el día favorito de nosotros. Yo estaba ansioso de que llegara el martes. Bueno, para hablar de todo lo que ha ocurrido y precisamente ahora vamos a hablar de lo que ocurrió en esta jornada número 12. En el Panamericano hubo acción, varios partidos, pero el primero de ellos fue en donde se estaban enfrentando el Atlético Pantoja y el Atlético San Cristóbal. Y así empezaba toda la acción en el partido. Fíjense cómo tocaba el equipo de San Cristóbal y Lucas que llegaba entonces cerca de la primera anotación. A ver, ahora sí se le da el equipo de Pantoja que cuando enfrentó a San Cristóbal en la primera ocasión quebraba una racha de partido sin ganar y lo aprovechó con San Cristóbal. En esta ocasión llegó a una situación parecida y ahí también aprovechaba. Y entonces ya ganando el partido y entonces el golazo a larga distancia y el equipo de Pantoja ya ganando ese duelo después primero del gol de Luis Espinal. Y entonces ya el partido iba 2 por 0. Luego penal, el contacto de Vieira con Pinta Díaz, Ismael Díaz que recibía el golpazo. Y entonces ya vendrá el tercer gol y ahí va Roberto Rosado, ahí va Rosado y Rosado que anotaba el tercero. Ya Pantoja está ganando el partido tan solo en la primera mitad, 3 goles por 0 en este partido que dio inicio a esa jornada 12 de la Liga Dominicana de Fútbol. Luego sigue la acción ya en el segundo tiempo, Luka, avanza Luka y eso es penal, otro penal y entonces ya vendrá de nuevo. Atención, allá va y llegó entonces el segundo gol, el cuarto gol quiero decir del club atlético Pantoja. Y el partido ya está 4 goles por 0 ya ganando el equipo de la capital. Pero entonces la acción va continuando, balón suelto y no se podía quedar. Entonces Becerra que llegaba con el quinto gol y el primero para él en la jornada y entonces el partido ya lo va ganando Pantoja. En ese momento ya está el duelo de un solo lado, 5 goles por 0 en ese momento. Pero Becerra no se iba a quedar quieto, no se iba a quedar tranquilo, aprovecha un balón suelto y eso es una genialidad. Así lo anotaba entonces Leo Becerra cuando parecía que moría la jugada, fíjense. Uy, así llegaba el sexto, 2 para Leo Becerra que completaba entonces el doblete en el partido. Y el equipo de Pantoja le ganó a San Cristóbal 6 goles por 0 en ese resultado en el estadio Panamericano de San Cristóbal. Descuido fatal del portero. Bueno, y entonces en el Panamericano también la OIM y Delfines del Este se enfrentaron. ¿Qué ocurrió? Bueno, partido que fue, la gente lo disfruta a través del canal de YouTube de la Liga Dominicana de Fútbol, partidos también en vivo en CDN Deportes. Y vámonos señor director, vámonos con el duelo en el que OIM estaba entonces enfrentando al equipo de Delfines en el, ese partido en el estadio Panamericano de San Cristóbal, el sol radiante, en una temperatura que estaba sabrosa en República Dominicana en esos días y así. Va la acción atacando el conjunto universitario. Me encanta esa camiseta dorada de la Universidad de OIM. Le dije a Helen que me encanta. Y con el sol el contraste. Uy, preciosa, preciosa la camiseta. Y atención que Delfines va a atacar por izquierda. Y allá llegaba Jessy Mena con el primer gol del partido. Jessy que con el centro aprovechaba, ¿verdad? Entonces toda la velocidad que tiene el delantero cuando Tineo. Entonces ahí va llevando el esférico. Y Jessy aprovechó, repito, su velocidad. Y de esa manera, solo así pueden vencer a Jaime Villalba. Luego entonces, José Tejeda que llegaba en la recuperación de la pelota todavía. Iba el ataque de los universitarios que estaban debajo del marcador. En ese encuentro, un gol por cero. Y así llegaba entonces todavía el ataque del equipo universitario. Y la pelota que se fue a cualquier lado. Sigue la acción ahora por derecha. Y penal, dice el árbitro. Y atención que viene el equipo universitario por el empate. Así que la protesta de Tejeda, atención. Pero falló el penal. Y entonces, lamentablemente, no puede conseguirlo. Roger Davis. Y el partido sigue, uno por cero, ganando Delfines. Luego llega el espacio y apareció Johan Melo. Que por segunda jornada consecutiva, anota gol al 84. Con esa camiseta se lo dedica a su familia. Y finalmente, ese partido terminó así. Un gol por bando. Repartición de puntos en el Panamericano. En ese encuentro de OYM y Delfines del Este. Cada vez me van gustando más las celebraciones de los goles de cada uno de nuestros jugadores. Vámonos entonces a Jarabacoa. A ver qué fue lo que ocurrió en el partido entre Moca y Atlántico Football Club. El fútbol de la Liga Dominicana de Fútbol regresó al Junior Mejía. Y entonces, los fanáticos deseosos, ¿verdad? De tener fútbol en el estadio de la montaña. Gustavo Ascona, que parecía, ¿verdad? Que conseguía Juan Ángeles. Y Danilo Campana, que se quedaba con el esperico. La acción continúa. Así iba todo con el equipo de Atlántico visitando a Moca. Para recordar, ya mientras Jordi Álvarez con intención, pero sin dirección, el balón que se iba por la línea de fondo, el equipo de Moca jugó de local debido a que el estadio de Moca 85 está recibiendo remodelación. Está poniéndose al punto para el próximo Mundial Femenino Sub-17, que estará celebrándose en República Dominicana. El disparo, y así aparecía la mano salvadora, la mano derecha de Odalis Baez, y evitaba que cayera el primero de partido por Atlántico. Con esta genialidad, entonces Ascona, Gustavo Ascona revienta la pelota, la asistencia de Juan Ángeles, y Moca ya está ganando ese partido 1-0. Fíjense, Juan Ángeles, que empezó con Montenegro, y así lo hizo de primera Gustavo Ascona para colocar el partido. Un gol por cero en favor de Moca. Luego, está pidiendo posición adelantada, pero espérese. Ahí está Víctor Sánchez, que parecía que llegaba con el segundo para Moca Fútbol Club. Finalmente, fue lo único que necesitó el equipo de Moca para tener los tres puntos en Jarabacoa y derrotar Atlántico un gol por cero. Bueno, ahí está. Entonces, para finalizar la jornada, pero no menos importante, en La Vega se enfrentaron Vega Real y el Cibao Fútbol Club. Ese fue el partido que cerró la jornada 12 de la Liga Dominicana de Fútbol en el estadio El Cóndor de La Vega. Buena asistencia de público. La Vega, que cayó frente al equipo de Cibao en la jornada 5, ese era el partido de vuelta o el segundo enfrentamiento de ese encuentro, caía malísimo. Si podemos ver la repetición. Sí, ahí está. Yo pensé que no lo iban a colocar, pero... Eduardo Arlin Reyes cayó mal. Al momento vi cómo cayó. Sí, no pudo conseguir estar en el partido. Ese encuentro terminó sin goles, con gran actuación. Tanto ahí está, como Otoniel Figueroa llegaba al momento en que recibió el contacto. Otoniel, buen trabajo, también buen trabajo de Miguel Lloyd en ese partido, evitando que su portería cayera. Pero no hubo goles en el estadio El Cóndor de La Vega. Así que 0 por 0 terminaba ese enfrentamiento entre estos dos equipos ibaeños. Cibao entonces que sigue de líder y La Vega que sigue entonces en los primeros puestos de la tabla de clasificación de la Liga Dominicana de Fútbol, sumando cada quien un punto en esa tarde noche del estadio El Cóndor de La Vega. Bueno, ahí está entonces lo que ocurrió en la jornada 12 de la Liga Dominicana de Fútbol. Algunos partidos empatados, 0 a 0, 1 a 1, y otros que entonces se fueron a más, con ese resultado 6 a 0. Sí, y entonces Pantoja que despierta, pero cada quien está aprovechando su mala racha, ¿no? ¿Perdad con San Cristóbal? Eso es lo que duele en San Cristóbal, eso es lo que duele. Hay que aprovechar entonces también la mala racha de alguno de los equipos para que entonces San Cristóbal pueda defender. Ojalá sea así, ojalá sea así. Vamos a ver entonces lo que va a ocurrir. Bueno, nosotros nos vamos a otra pausa, pero cuando regresemos vamos a tener, como los vamos a estar acostumbrando de ahora en adelante cada martes, una muy buena entrevista con nuestros protagonistas, los que celebran en cada uno de los estadios, ¿verdad?, de los campos de fútbol acá en la República Dominicana. Así que vamos a pausa y regresamos. Bien, amigos de LDF al día, estamos, ¿verdad?, con otra figura más de la Liga Dominicana de Fútbol en este segundo programa de este programa oficial de la Liga Dominicana de Fútbol y es José Tejeda, José Manuel Tejeda Pichardo. Sí, así mismo. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con usted en este espacio. Teníamos a, o tuvimos a Jaime Villalba en el programa anterior, otro portero más que está con nosotros. ¿Tuviste el programa, te gustó? Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, ¿verdad? Sí. Que la gente que sabe lo escucha. Muy buena dinámica. Sí. Sí. Qué mal que la Chama no, o es que Mario Garda no está aquí. Pero la vamos a llevar allá a los campos, que ella tiene que ir a un partido. ¿A cuál tú le quieres invitar? Uno, por ejemplo. Puede ser el Parque del Este. ¿Parque del Este? Sí, allá. Y este martes que ustedes juegan allá. Claro. Vamos a hablar de ti, que la gente, el objetivo es que te conozca la gente. Es que tú seas abierto, de que sepan de dónde vienes, cómo eres tú. Sobre todo los fanáticos de Delfines del Este, que tanto siguen los partidos. Que tengo que decirte, me encanta lo que veo con Delfines. Y no sé qué te parece a ti, antes de hacerte la pregunta sobre eso. Es como, después de que se involucra el colegio, cómo los mismos estudiantes van a apoyar al equipo. Me encanta el ambiente que veo en el Parque del Este. Estoy equivocado. Sí, no, así, 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 en verdad. Luego de que el colegio entra a Delfines, Delfines ha tenido unos cambios significativos. Es decir, en cuanto al plantel, el trabajo que viene realizando el Padre Eulogio, en conjunto con el profe Zayas y el cuerpo técnico, presidido por Fernando Quidós, Javier Molinari, José Rodríguez, en verdad se han notado los cambios que ha venido dando Delfines. Tanto a nivel institucional, como también deportivo. Lo puede ver desde el año pasado, como viene, es decir, trabajando en cuanto a la tabla, siempre peleando, aunque no se pudo el año pasado, logré el objetivo, quedé la clasificación, pero estuvimos cerca. Y como vamos este año también, es decir, los cambios son notables, muy notables. Tú sabes que a mí me tocó, a mí me tocaron muchos Juegos de Delfines en el 2021. Y ese proceso del profe Molinari, yo lo he vivido, siguiendo, verdad, y trabajando con ustedes, lo he vivido casi completo, como iba construyendo un núcleo de Delfines, en las inferiores, bueno, ya un título, el primer título llegó ahora en las sub-17. ¿Cómo he ido construyendo todo eso para llegar a la Liga Dominicana del Fútbol? Y estoy contigo de ese trabajo que está haciendo. Y sobre todo, Padre Ulogio, decirle que hablé con el, ¿sabes con quién hablé? Con el alcalde de Santo Domingo Oeste. Porque Delfines es el único equipo profesional de mi municipio, Santo Domingo Oeste, y hay que hablar con el alcalde, para que el empresario entienda lo importante es que tener un equipo profesional en un municipio, pocos tienen un equipo profesional en este país. No, y creo que sí, que deben involucrarse más lo que son las entidades gubernamentales. En el caso de Delfines, que representa una localidad dentro de la capital, como lo es Santo Domingo Oeste, creo que sí, que deben de interesarse más, es decir, los comerciantes, los empresarios. Creo que ese día de muy buen gusto, sí, que se involucren y que vengan a conocer más el equipo. Ese es el municipio más grande de este país, Santo Domingo Oeste, donde tú juegas representando a Delfines. Pero háblanos de ti, ¿de dónde vienes tú? Yo vengo de Vallaguana. ¿Sí? Sí, soy allá de Vallaguana. Mis inicios del fútbol allá fueron desde muy temprana edad, desde los 10 años. Vengo jugando desde las inferiores allá. Luego de allá juego un torneo nacional, donde quedamos campeones. En ese entonces la Copa Vimenca, que se realizaba aquí en el país. Luego de ahí entro a lo que es la prueba de OIM. Llego a OIM a mediados del 2017. Sí, pero antes de hablar de OIM, antes de hablar de OIM, ¿por qué el fútbol? El fútbol viene más por la escuela. Es decir, desde la primaria tenía un profesor de educación física que siempre le encantaba el fútbol. Fue entrenador también de fútbol allá en Vallaguana. ¿Cómo se llama? Franklin. Franklin. Saludos a Franklin. Es el que en verdad me entró, es decir, el que me llevó en verdad al mundo del fútbol. ¿Qué otro deporte tú practicaste? Atletismo. Ah, porque, espérate. Claro, claro, porque Vallaguana. Luisito Pie, en taekwondo. Bernardo, taekwondo. Luguelín, que la pista de Vallaguana se llama Luguelín Santos. Luguelín Santos. En atletismo. Wander Santos. Wander Santos también. Wanderordi también, hermano de él. Duro. Y ahí están los medallistas. Y sí, desde pequeño yo estuve con ellos. Sí. Sí, yo era corredor de fondo. Ajá. Me corría a 800 metros planos. Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue con eso? A nivel infantil, sí, muy bien, muy bien. En ese entonces yo lo que tenía eran nueve años. Llegué a representar Vallaguana en varios torneos nacionales, infantiles, y sí, me iba muy bien. Gracias. Ah, pero un superatleta que estamos hablando aquí. Atención a la gente. Y otro deporte, aparte del atletismo. Bueno, no me llamó la religión ni que otro deporte. Luego viene el fútbol, pero tú eres bien alto. Tú pudiste haber jugado baloncesto también. Nunca me llamó la atención. Nunca. Me gusta verlo, sí, pero no de qué jugarlo. ¿A qué edad tú empezaste a jugar fútbol? A los 10. 10 años. Ya cuando entraste en el fútbol, soltaste el atletismo. Solté el atletismo. Ya. Y, ¿qué tú jugabas inicialmente? Yo era central. Ah, ok. Bueno, porque tú eres un hombre grande. Duré un tiempo siendo central. Luego, allí en Vallaguana pasó algo y era que en ese entonces estaba la liga mayor. Y un portero que, el único portero que había en ese entonces en Vallaguana no podía seguir jugando por temas personales. Y bueno, ahí es que yo decido, es decir, entrenar en cuanto a la puerta en específico. Y de ahí es que me doy portero. Tú tienes 26 años. 26. Pero, o sea, cuando tú tenías 10 años, era 2016, ya había liga dominicana de fútbol, ya. No. Todavía no. Mucho antes. O sea, bueno, entonces no era, porque la LDF arrancó en el 2015. 2015, sí. Y tú hablas del proceso de liga mayor, entonces fue previo al 2015. Exactamente, sí. Yo llegué a jugar liga mayor siendo juvenil con 14 años en Vallaguana, sí. Ya, y entonces la LDF fue a, ahí es que hoy entra en contacto contigo cuando se jugó el LDF en Vallaguana. Cuando, no, cuando, el proceso de hoy fue ya a mediados del 2017. Ok. Ya la liga mayor viene del 2015. A mediados del 2017 es que se viene realizando también, en paralelo con la liga, el torneo nacional superior, Vimenca. Sí. Ahí es que nosotros quedamos campeones. Ya luego OIM decide hacer una serie de partidos amistosos, de preparación con nosotros. Y bueno, ahí es que yo llego a OIM. Me da la oportunidad de pertenecer al equipo y ahí voy evolucionando. ¿Quién te recomendó? ¿Quién te vio y dijo, no, ese tiene que venir para acá? En OIM. Es muy complejo, en verdad, porque hubieron muchos percánceres, en verdad. Sí. En cuanto a eso, sí, tuve muchos inconvenientes. Porque allá en Vallaguana, en ese entonces, no querían ceder los jugadores así. Ok. Entonces, de la manera que yo llegué a OIM fue por mi propia cuenta. Es decir, hubo un entrenador allá en Vallaguana que se acercó a mí. Me dijo que OIM preguntaba por mí y todo eso. Yo nunca llegué a saber que ellos estaban interesados en mí. Yo sí jugaba a lo amistoso, pero no se acercaba nadie a mí. Ok. Entonces, yo decido llamar directamente a Rubén. Luego consigo el número de Rubén y decido llamarlo. Ahí es que yo me pongo a contarlo con ellos. Y hablo con la directiva de Vallaguana en ese entonces. Y ahí es que me dan el permiso de OIM aprobar. Ya. Antes de tú entrar a la LDF, ¿tú seguías la Liga Dominicana de Fútbol? Claro. ¿Qué jugadores dominicanos que tú pudieses mencionar? 2015. ¿2015? Bueno, Domingo Peralta. El equipo de Bauer también. Ay, atención, Jonathan. ¿Es Benfríate con Foneral? No, no, no. El equipo de Bauer, no, perdón, sigue. Sí. En verdad, el equipo de Bauer también con Jonathan Faña. Equipazo. Pibi, el capitán, Kelvin. Danko, Mon. Es decir, yo venía siguiendo siempre más a Bauer de cerca. Porque también tuve la oportunidad de, es decir, de entrenar en la escuela de ellos. Ah, ya, perfecto. ¿En qué tiempo estaba con ellos? Así, mío, a mediados de 2015. Y del fútbol internacional, antes de tú ser futbolista profesional, ¿a quiénes tú seguías? Bueno, cuando empecé el fútbol, estaba el Mundial de Sudáfrica, 2010. Ahí es que yo vengo entonces a conocer lo que son los jugadores internacionales, las selecciones. Después de ahí, con casillas le doy seguimiento a Real Madrid. Ok. Vengo siendo fanático de Real Madrid en Nueva York. ¿Todo en Madrid? Entonces, sí. La mitad de los fanáticos ya. Sí. Ya has perdido tu agrado a los fanáticos, la mitad. Ya. No, mentira, broma. No, 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 Real Madrid siempre. Sí. Y bueno, también, últimamente vengo siguiendo mucho, es decir, la Copa de Ecuador. Ok. Liga, así, sudamericana. ¿Cuál es el fútbol que más te gusta del mundo? O sea, el fútbol europeo, el fútbol sudamericano. Bueno, sí, a todo futbolista le encanta el fútbol europeo. Ok. Pero en competitividad me gusta más el fútbol inglés. El inglés. Sí. Bueno, dentro del fútbol europeo. Sí, de verdad, dentro del fútbol. Madridista, ¿a qué otro equipo te cae bien? Madrid Atlético también de Madrid. Ok. Lo sigo mucho. Y ya son los dos equipos que en verdad yo le doy seguimiento a sí. Bueno, Liga Dominicana de Fútbol. Porque tú has estado con OIM, he estado con Jarabacó, estuviste jugando en la montaña y ahora estás con el equipo de Delfines. ¿Cómo fue tu inclusión en la Liga Dominicana de Fútbol con los muchachos y todo? Bueno, a partir de que yo entro a OIM, duró desde la temporada 2017 al 2021. Estoy allí en el equipo. Hubieron muchas transiciones, muchos cambios, a los cuales conocí muchos jugadores, conocí muchos entrenadores durante ese proceso. Ok. A mi salida de OIM llego a Jarabacóa, a Jarabacóa del profesor español, se me escapa el nombre, pero del profesor español en la temporada 2022. Ramón Calderé. Ramón Calderé, sí. Ramón Calderé. Ahí es que tengo la oportunidad, porque en OIM no tuve la oportunidad de jugar, es decir, de tener muchos minutos. Cuando llego a Jarabacóa, es que me da la oportunidad de empezar a adquirir minutos en la Liga. Sí, pero que en OIM estaba Baroni, ya estaba Omri, ya. ¿Y estabas tú? ¿Todavía no estabas Omri? A mi salida todavía Omri no había llegado. ¿Eran tú y Baroni? Estábamos Baroni, Benjamín y yo. Benjamín, claro. Y Benjamín. Pero también en Jarabacóa la competencia de la fuerza, porque Mario Marte... Sí, estuvimos en ese entonces, sí. Mario Marte, Junior, el hermano. Y Yoshi. Ahora, el boom de OIM, porque OIM, tú fuiste parte del proceso de altas y bajas, pero ese título de OIM vino de una construcción, ¿verdad?, que hizo el profesor Ronald, poco a poco, poco a poco. Es más, bueno, OIM era favorito, o sea, favorito a competir, ¿verdad? No vamos a decir favorito al título. También en la temporada 2019, que no se pudo, pero en la 2020, torneo especial, se dio un gran torneo para el equipo universitario. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, creo que OIM tuvo muchas etapas buenas. Sí. Pese a los resultados, OIM llegó a conformar un gran grupo. Es decir, la temporada 2018, OIM conformó un gran grupo, pues fue la temporada también de Atleto, o Nacolso. Sí, sí. Muy buena temporada. A lo último, el equipo tuvo su baja y no se pudo lograr el objetivo, pero luego, con la entrada de Ronald, que llega nuevamente la reestructuración del equipo, donde salen jugadores, llegan jugadores nuevos. Y sobre todo la defensa. Porque la pareja de centrales que tenía era la mejor de la liga. Exactamente. Y que fue de menos a más. Fueron dos años de proceso antes de quedar campeones, donde en verdad sufrimos mucho, donde también pudimos ir mejorando en varios aspectos. Bueno, hasta que se llegó al tope, que fue ya al inicio del año 2020, que es donde se conforma el equipo, que queda campeón. Y bueno, se dio la cosa bien esa temporada. Pese también a la pandemia, que no fue una temporada muy, no fue de lo normal, porque fue una temporada corta. Pero en cuanto a los partidos que tuvimos, pudimos salir bien. Ahora, espérate, tú eres un tipo bien, se nota, ¿verdad? Y la gente está conociendo esa parte que no habían visto de ti, solamente en los tres palos. Ahora, ¿cómo tú te hacías? ¿Por qué Barón era el dueño de la portería de OIM? Y tú, que quieres minutos, tú con la calidad que tienes, ¿en algún momento tú no te desesperaste? No. Porque, oye, porque imagínate, es para ambientar la cosa. Si tú eres central o eres, qué sé yo, medio campista delantero, tú sabes que en algún momento, entre los cinco cambios, tienes que tocarte algún día. Pero el portero arranca y termina a menos que se lesione. No, así. Y Barón y saludable. Y Barón y saludable. Nunca, ese hombre nunca se enfermó, ese hombre nunca tuvo una lesión. Digo, eso no significa que... No, tampoco. No, tampoco deseándole que se desee ese hombre, pero... Vale la aclaración, ¿verdad? Sí, claro que sí, Barón y... Pues bien, no, en verdad, ¿qué sucede? Barón y yo siempre nos llevamos muy bien. Es decir, Barón y sirvió también, es decir, me sirvió de mucha ayuda también en ese proceso. Pienso que parte de mi manejo también se lo debo a él, porque observándolo, porque es lo que sucede, que ya Barón y era el portero titular, ¿qué me tocaba a mí? Seguir trabajando y observar lo bueno de él. Entonces, yo observé muchas cosas de Barón y de las cuales aprendí. Y gracias a Dios, son las que me han llevado ahora mismo a estar donde estoy y tener la posición que tengo ahora mismo. Ramón Calderé, ya vámonos a la etapa de Jarabacoa. La prensa observaba que era un señor muy exigente, o sea, con un carácter fuerte. Bueno, tú sabes que para pedir una entrevista había que pensarlo. Vámonos con el profe. A mí me tocaron varios juegos también en Jarabacoa. Y tú sabes que hubo momentos de tensión también en los partidos, porque los partidos en Jarabacoa eran buenos dentro y fuera de la cancha cuando se daba el juego. Los fanáticos, como si rodeado el campo de fanáticos, viendo con sombrías del otro lado, en la grada central. ¿Pero cómo era con ustedes? Excelente persona. Excelente persona. Es muy exigente, sí, en cuanto a los entrenamientos, en cuanto a las responsabilidades que nos tocaba. Sí, eso sí. Pero fuera de la cancha, es una excelente persona, en verdad. Siempre nos mantenía en grupo, unido. Siempre buscaba la forma de que el grupo siempre se mantuviera unido, siempre se inventaba algo, una reunión, una parrillada, cualquier cosa. Siempre en... Es decir, en base a que siempre el equipo se mantuviera unido todo el tiempo. Y, no, en verdad, una muy bella persona, un buen consejero, en verdad. Muy buena persona. Ahora, y entonces, su viaje para Jarabacoa, tú de Vallaguana. Dime. Bueno, tú eres futbolista profesional. Sí. ¿Cómo es Jarabacoa ya después en...? Se acabó el partido. La noche de Jarabacoa, ¿cómo es? Bueno, la noche de Jarabacoa son tensas, en verdad. Tensa. Define tensa. Tensa en el sentido de que, es decir, hay mucho, muchas maneras de entretenerse. Jarabacoa también, por ser caracterizado como uno de los pueblos más turísticos también. También, claro. Entonces, eso también ayudaba a que siempre hubiera una fluidez de mucha gente. Ok. De un ambiente activo. ¿A ti te gusta la fiesta? ¿Tú eres fiestero? No, no soy tan fiestero, sí, pero de vez en cuando... Sí. ¿Qué es de vez en cuando? Los fines de semana, dos veces a la semana, dos veces al mes. ¿No? A veces. No veo, dos veces al mes. ¿Qué música es la que más te gusta a ti? Bueno, yo soy salsero. Salsero, duro. ¿Cuáles son los mejores? O bueno, para ti, verdad. Porque el ranking de los mejores es para mí, verdad. Si yo digo el top de los mejores coloristas deportivos, verdad, ese es mi top, verdad. Ahora, ¿cuáles son los mejores salseros para ti? Bueno, a mi gusto, a mi gusto. A mi gusto, sí. Yo escucho un Frankie Ruiz. Frankie Ruiz, duro. El tolaboy. El tolaboy. El tolaboy. Claro. Va bien, va bien. Va bien. El tolaboy. Ya, salsa de aquí. Es decir, Gillo Sarante. Gillo. Me gusta Chiquito Timbán también. Sí, bien. Ray Ruiz también. Me escucho mucho. Ok. Son los salseros que yo más frecuento escuchar. ¿Baila salsa entonces? Le iba a decir a la chava, Mario Garte, que bailara salsa contigo. Y tú no bailas salsa. Entonces, ¿qué salsero eres tú? Si usted supiera, no, porque en verdad a mí me gusta escuchar la salsa. Ok. Me gusta escucharla, pero el problema fue que mi mamá no me brincó cuando perdiste. No te brincaron. O sea, que tú no bailas ni merengue. Mira, no me gusta la bachata, pero la bailo. Ah, pero bailo la bachata. Sí, bailo la bachata, claro. ¿Cuál es? Pero no te gusta la bachata, pero ¿hay algún bachatero o bachatero? Bueno, escucho, sí, un Raulín así, pero... Ah, Raulín. O sea, que bachata bien metía. Sí, pero no es de mi gusto, en verdad. ¿Y Denbow entonces? Ah, Denbow uno cuantos. ¿Cuáles son los artistas urbanos favoritos tuyos? O que tú, mira, se la da, como dices. El alfa. El alfa. El primero, Donati. Son unos cuantos, en verdad. ¿Y rap? ¿Tú escuchas? Sí. ¿Tú eres lapicista? Claro que sí. Ah, todos somos. En República Dominicana, todos somos lapicistas. La mayoría. Ya. Todo el tiempo. Del lápiz, casi me sé todos los rasgos. Sí. Todo esto, casi, me lo sé. Ya. Todo. El lápiz tiene que... El concierto que hizo en el Lunario, tiene que traerlo para acá. Y ahí vamos todos. De viera, claro que sí. Y vamos todos para allá. No me deseamos eso, los fanáticos. Sí, verdad. Sí. Faltó tóxico allá en ese concierto. Sí, tóxico. Faltó. Vaqueró también. Hizo falta ahí también, que fue lo que marcaron los inicios de él. Claro que sí. Bueno, mira, el tiempo se va rapidísimo. Delfines del Este. Llegaste a Delfines, ¿cómo viste el equipo? ¿Es tu segunda temporada con Delfines? Sí, es tu segunda temporada, en verdad, y desde mi llegada al equipo ha sido notoria. Es decir, el avance que ha ido teniendo, tanto a nivel gerencial, es decir, el gran trabajo, como dije ahorita, del Saya, del padre de Eulogio. Ok. Sí. Siempre preocupándose porque esté todo al día, no le haga falta nada a ningún jugador y en cuanto ya a lo deportivo, el gran trabajo que vienen haciendo los profes. Entonces, bueno, está ahí reflejado en la tabla. ¿Avanza a Liguita Delfines? Estamos trabajando para eso. Sí, está trabajando para eso. Pero tú no me puedes pronosticar. ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Sí. Estoy seguro que sí, que sí. Avanzamos, avanzamos. Mira una cosa, ahí en el tema, porque tú estabas en OIM, ¿qué estudias tú? Mientras estuve en OIM, yo estuve estudiando psicología. ¿Psychología todavía? ¿O qué pasó? ¿Por qué estuve? Tuve que parar cuando salí, es decir, que ahí es que me voy a Jalabacoa y se me hacía muy difícil de continuar los estudios. Entonces, tuve que parar, pero tengo, es decir, quiero seguir, quiero continuar en verdad. ¿Con qué sueñas tú? Bueno, el sueño de todo deportista, de todo atleta es ser grande en lo que hace. Quisiera representar a mi país también, una selección. Creo que eso es uno de mis objetivos, llegar a jugar en otros países, en otras ligas, y seguir creciendo, en verdad. Tú, yo te veo muy activo en Instagram. ¿Cuáles son tus redes sociales primero, para que la gente lo busque ahora mismo? Bueno, mis redes sociales en Instagram es j.tejeda12, en Facebook José Tejeda, y ahí pueden ver todo lo que subo, es decir, en cuanto a entrenamiento, los partidos y todo eso. ¿Cuál es la red social que a ti más te gusta? Instagram. Instagram. No, yo veo que subes todo en Instagram. No, mantengo 24 o 7. Sí. ¿Esa es tu ventana? Sí. ¿Y ahí se te han acercado agencias, equipos y demás? Claro, sí, sí, sí. La agencia en la que estoy ahora, ahora. ¿A través de Instagram? Fue a través de Instagram. Ah, ok. Hubo un acercamiento. Sí. Por los videos que yo subí y todo eso. Ah, para que vean. Sí, porque las redes también son, es decir, es un mecanismo para tú vender tu imagen, vender tu producto y todo. Y creo que es muy importante, es decir, llevarle en orden, es decir, en cuanto a lo que tú haces y todo eso, reflejarlo ahí. Llevarle. Es decirle que seguimos trabajando y que a los fanáticos de Delfines que apoyen, que apoyen al equipo, que le den ese calor, que nosotros vamos a darle esa satisfacción de lograr clasificar y seguir trazando objetivos y metas para este año. No, y sobre todo. Es decir, campeones. Campeones. Exactamente. Ya tienen un título ya, cualquiera se acostumbra, ¿verdad? Claro. Bueno. No, y la gente también, la Liga Dominicana de Fútbol. No, en general. No, un saludo también a la persona, a la audiencia de este programa, que se sigan dando cita todos los martes a las 3 de la tarde. Sí, bien. Bien, duro. Y que sigan apoyando, que sigan apoyando la LDF. Qué bueno. Gracias, te agradecemos mucho. Nada. José Tejeda estuvo con nosotros. Sigan con más de LDF al día. Bueno, ahí está, conociendo un poco más a los protagonistas, a los futbolistas. José Tejeda, tremenda entrevista. Además de que ya Manuel lo involucró y dijo, no, aquí todos somos lapicistas. No, pero eso es real. Pero hay uno que me dijiste que no conoces. ¿Eh? No, 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 pero el sentimiento de todos los lapicistas, es lo que te digo. Pero genial, genial. Con José. Y lo importante es que la gente conoció la historia. Claro. De dónde viene. Antes de ser futbolista fue atleta, corrió en los 800 metros fondo y del lado de Luguelín y demás. Sí, de esa gran zona donde han salido grandes atletas, además. Así es. Así que ahí está. Ya usted sabe que todos los martes, de 3 a 4, usted va a conocer un poco más de los futbolistas, sobre todo los que hacen vida, no solamente los dominicanos, sino también los que vienen de afuera a hacer el trabajo en la Liga Dominicana de Fútbol. Bueno, hoy precisamente hay fútbol, señores, y hay partido que usted va a poder ver a través de CDN Deportes y ahí entonces estamos viendo la jornada número 13, Delfines del Este enfrentándose al Pantoja a las 4 de la tarde, mientras que el Atlántico se estará midiendo frente al Cibao, también a las 4 de la tarde, la OIM se verá las caras frente al Atlético Vega Real a las 6 de la tarde y San Cristóbal se enfrentará entonces a Moca también a las 6 de la tarde. El partido que irá por CDN Deportes será el de la OIM y Atlético Vega Real y usted entonces lo podrá disfrutar. La cita es a las 6 de la tarde. Que esos fueron los enfrentamientos de la jornada 6, Delfines le ganó 2-1 a Pantoja, los guerreros buscan, le ganaron el Panamericano ahora en el Parque del Este de ese encuentro, ya usted podrá disfrutarlo en breve en el canal de YouTube de la LDF y Delfines quiere mantenerse en ese puesto de clasificación que ahora mismo tiene cuando ya vamos a cumplir 13 jornadas, Pantoja quiere entrar a los mejores 6, entonces Atlántico perdió por goleada en Santiago y busca desquitarse, Sibao que necesita sumar de 3, este estático con 3 empates, una derrota, a ver si puede sumar de 3 el equipo de Santiago y entonces mantener el liderato, Atlántico tratar de seguir firme entre los mejores 6, este empate en puntos con Pantoja necesita sumar de 3 y entonces OIM por CDN Deportes buscar fortalecer ese segundo puesto y con la oportunidad de quedar en primero porque un empate de Sibao y una victoria de OIM entonces estaría llegando a 25 puntos y empatando con el equipo de Santiago en el primer puesto en puntos y ya mañana ver que puede hacer San Cristóbal, Moca que goleó 5-1, le ganó Moca en Moca al equipo de San Cristóbal, tiene una racha también de partido sin poder sumar de 3, a ver que puede hacer el equipo de Moca frente a San Cristóbal y si tendremos una reacción de San Cristóbal en ese partido frente a los Mocanos mañana en CDN Deportes. Bueno, ahí está entonces la jornada número 13 de la Liga Dominicana de Fútbol a través de CDN Deportes, el partido de la OIM y Vega Real a las 6 de la tarde, usted lo podrá disfrutar. Bueno, y tenemos jornada doble después del programa, a ver, estaremos volando, o decir que tenemos doble jornada en lo que resta desde este programa hasta la próxima edición de LDP al Día. Sí, porque ya el fin de semana entonces estaríamos con la jornada 14 y ya entonces el martes vamos a llegar con todo lo que ocurrió tanto en la jornada 13 como en la jornada 14, ahí está entonces lo que vamos a poder disfrutar el fin de semana cuando el Cibao se enfrente a las 4 de la tarde al Atlético San Cristóbal, el Moca a las 4 de la tarde enfrentándose a Delfines del Este, Pantoja y OIM se verán las caras el sábado a las 6 de la tarde y a las 4 de la tarde del domingo el Vega Real frente al Atlántico Fútbol Club. Jornada desde el sábado, sábado y domingo, fútbol dominicano para que usted pueda disfrutar, también ir a verlo en vivo y no solamente por YouTube, sino que también entonces vaya y se haga presente en cada uno de los parques. Y fíjense que se va a jugar en Jarabacoa dos veces, este fin de semana, tanto el partido del sábado a las 4, Moca local y la Vega local el domingo a las 4 de la tarde como regalo del Día de las Madres para los fanáticos de la montaña, también los fanáticos de la montaña. Tenemos que ir, que la LDF coloque las madres, que las madres entremos gratis, ¿te parece? Bien, me parece bien. El fútbol no, las entradas del fútbol son demasiado económicas para que todos vayamos a verlo, así que no importa, lo pongan o no lo pongan para el Día de las Madres, vaya y hágase presente para que vea cada uno de los partidos. Así que ya saben, jornada 13 hoy y jornada 14 el sábado y domingo de la Liga Dominicana de Fútbol. ¿Listo ya? Nos fuimos, señores. El jugador número 12, hoy martes, se despide hasta el próximo, donde vamos a tener entonces lo que ocurre en cada una de estas jornadas. Como siempre, un placer. Recuerden que a través del canal de YouTube usted puede encontrar el programa completico. Y además, vayan a Instagram ahora mismo, y están las entrevistas previas de los partidos, tanto, bueno, Fernando Quirós, que habló por Delfines del Este, lo que va a venir en ese partido frente a Pantoja, también lo hizo Jesús Quintero. Y Gabriel Martínez Poch, que está de regreso con Cibado luego de unos partidos de ausencia, hablando un poquito de lo que podría venir en ese partido contra Atlántico, también parte de Atlántico hablando con David Cepeda, que está allá, le tocará ese partido en Puerto Plata. Bueno, ahí está. Y a las 6 de la tarde por CDN Deportes, no se lo pierdan. Bye, bye, bye. Hasta el próximo martes. Bye.